Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice resuelve el siguiente sistema lineal de ecuaciones allí tenemos dos ecuaciones lineales que forman un sistema y debemos hallar el conjunto solución es decir el valor primero de x y el valor luego de y bien qué podemos hacer en este caso la primera ecuación yo la copiaría tal cual 4x igual a 3y menos 3 y en la segunda ecuación es donde voy a operar voy a tratar de resolverlo por reducciones mediante sumas y restas la segunda la voy a multiplicar por 3 sería 3x más 3y igual a 3 si ojo todos y cada uno de los términos de la segunda ecuación lo multiplicado por 3 el x el y el 1 ahora voy a sumar ambas ecuaciones si vamos a sumar ambas ecuaciones y tras la suma trataremos de eliminar alguno de los términos sumo primero sumamos el lado izquierdo tenemos 3 x más 4 x 7 x más 3 y igual ahora el lado derecho 3 y menos 3 más 3 0 se sólo queda el 3 y hasta allí vamos bien ahora qué hacemos el 3 y de un lado lo puedo eliminar con el 3 y del otro lado nos queda 7 x igual a cero y divido por 7 divido por 7 ambos lados 7 x entre 7 nos queda una x 0 entre 7 sigue siendo 0 entonces ya tenemos el primer valor x vale 0 ahora x es el valor que aparece primero en el conjunto solución entonces si miramos las alternativas ya podemos saber cuál es correcta y cuál no 0 debe ser el primer número aquí comienza con 2 no es aquí comienza con menos 2 tampoco es aquí comienza con 6 tampoco es aquí comienza con 4 tampoco la única de las alternativas que comienza con 0 es la última esta tendría que ser la respuesta correcta ahora vamos a continuar porque como estamos practicando entonces tenemos tiempo y podemos seguir resolviendo y hallar el valor de x bueno el de y copio cualquiera de las dos ecuaciones copio la segunda porque la más sencilla x más y igual a 1 y sabemos ya que x vale 0 0 más y cuánto es 0 más y sigue siendo y ya igual a 1 entonces llévale 1 cuál sería el conjunto solución el conjunto solución sería 0 punto y coma 1 y eso es justamente lo que dice la última alternativa 0 del x y 1 del y en ese orden específico bien espero que esta pregunta del curso de álgebra y del tema de sistema de ecuaciones se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau